Te... Mi... Ah, eso sí. Te prometo que mi próxima secretaria no va a tener pistola. ¿Qué? Muy fea tu broma. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Por qué no? Chicos, ¿ustedes saben la canción del gringo atrasador en versión rap? ¡Sí, sí, sí! ¡A la voz de tres la vamos a cantar! ¡A la one, a la two, a la one, two, three! ¡Vamos a matar al maldito Mike! ¡Con el puñado rico, like! ¡Con un samba, like! ¡Y después vamos a pasar! ¿Pero qué hace al infeliz de Joder González? ¿No nos va a dejar en paz nunca? Ya, 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 déjalo. No les hagas caso. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué hace Joder con los niños de la escuelita? Claro. Tenía que estar esa bochafita. ¡Ella le mete ideas! Ya, ya, tampoco lo defiendas. Vamos a tu casa, ¿sí? No, es que me da ganas de ir y decirle que nos dejen en paz. No, 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 mira. Es una chiquillada. Y las chiquilladas no se combaten con chiquilladas. Hay que comportarnos como adultos y hacer como que no nos importa, ¿sí? Vamos, ya, ya. ¿Qué pasó? Vamos, ya, ya. No hay nada que me alegre más que verlos así. Pues acostúmbrate, Nona, porque nos vas a ver así por muchísimo tiempo. O para toda la vida. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? No te vayas a mover, ah. Nona, no, no, no dejes que se vaya por ningún motivo. De que no se mueve nadie, te lo prometo. Señora Francesca, no encuentro el momento de decirle la verdad. Tengo miedo de perderla otra vez. ¿No sabe lo tuyo con Claudia? No. Conozco a mi nieta, Mike. Si quieres que ella esté a tu lado, vas a tener que callar. Señora Francesca, la verdad tarde o temprano sale a la luz. No se trata de mentir, Mike. Es simplemente no decir la verdad. En este mundo hay hombres buenos y malos, Mike. Tú estás entre los primeros. Eres noble, eres bueno. Pero nobleza no es sinónimo de santidad, por el contrario. Es saber caer y levantarse con dignidad y coraje para enfrentar lo que se hizo. Tú hiciste eso. Te dejaste llevar por Claudia. Caíste. Pero saliste airoso de ella. Eso es admirable en un hombre. Pero Fernanda no lo entendería. No sé. ¿Quién sabe de esto? Peter. Peter no va a hablar. Es muy discreto. Yo, por razones orias, no voy a decir nada. ¿Quién queda? Claudia. Está muy desprestigiada. Por más que le grite los cuatro vientos, nadie le va a creer. Ya. Cierra los ojos. Ya, listo. Ya puedes abrirlos. Peter está lindo. ¿Qué tal? Prométeme que lo vas a tener en tu visita de noche y que por ningún motivo lo vas a sacar de ahí. Te lo prometo. Está bonito, ¿no? Como te ve la guerra y que por la guerra y que ayer aún seguimos aquí. No te alejes, por favor...